Y le gustaba como cocinaba, y le gustaba como caminaba Y el marido fuera de vista se enamoró de él Y le gustaba como cocinaba, y le gustaba como caminaba Y el marido fuera de vista se enamoró, se enamoró de mí Yaya recogía a tu papi que quiere comer caramelo con picante Yaya no me esté culpando porque tu marido me está vacilando Yaya recogía a tu papi que quiere comer caramelo con picante Ay vamos a ver papá, si esta fraca se te da difícil Yaya recogía a tu papi que quiere comer caramelo con picante Mira, recoge tu mundo nena, que yo no quiero candela, yo no quiero candela Conmigo no, Yaya, con tu marido Oye, tu amor leo pa' ti, papi